Un momento verdaderamente muy complejo de la historia de nuestro país. Se cumplen casi 30 años, 29 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio. ¿Usted piensa que sí cambió la vida política para siempre? ¿Usted piensa que con Colosio hubiera tenido México otro rumbo? Vamos a recordar un momento muy complejo de la historia nacional. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. 23 de marzo de 1994, miércoles, Luis Donaldo Colosio Murrieta, icono priista, el hombre que iba a gobernar México, fue atacado a balazos en plena campaña electoral sobre la tierra pedregosa de una colonia llamada Lomas Taurinas, cuyas calles, paradójicamente, llevan nombres de matadores. Las balas de un revólver Taurus calibre 38 perforaron la sien derecha del hombre. Justo encima de la oreja, el estómago fue el blanco del segundo tiro. Murió dos horas y media después del atentado a las 7.45 hora de Tijuana. Se creó la Subprocuraduría Especial para el caso Colosio. Entre marzo de 1994 y noviembre del 2000, cuatro fiscales realizaron sus investigaciones. Mario Aburto fue sentenciado a 45 años de prisión por el delito de homicidio calificado con premeditación y alevosía. Al final de las indagatorias, se determinó que Aburto actuó solo, sin cómplices, por motivaciones políticas. Hoy el asesino de Lomas Taurinas pasa sus días en el penal de Guimanguillo, Tabasco. Se sabe que en 2017 comenzó a impartir clases de primaria a otros reos. Mario Aburto Martínez, el homicida de la camisa negra, el pantalón claro y la chamarra de piel, tendría que salir libre en marzo del 2039, cuando tenga 68 años. ¡Quiero ser presidente de México!